Muy bien niños, ahora para reforzar el tema aprendido sobre la familia, en casita vas a elaborar un árbol genealógico. De recursos vas a utilizar los implementos que tú tengas en casa, puede ser hojitas de colores, papelote, cartulina, lo puedes hacer a colores del material que tú tengas en casa. Recuerda, siempre estoy orientado por papá y mamá. Después de un corto videíto vas a explicarme sobre tu familia. ¿Quién conforma a tu familia? Nos vemos.